Vamos a hacer un experimento hoy. Hoy estamos... ¿Cómo están? Hoy estamos... ¿Qué onda mi pipe? Oigan, hoy estamos grabando streaming, estamos estrenando una camarita, vean. Déjenme les enseño. Estamos estrenando... Vean. Estamos estrenando streaming esta cámara está aquí en la salita para el showroom y esto es lo que se ve en YouTube, pero vean qué padre. Esto es lo que se ve en YouTube y acá, por acá el bueno E, pero cada día cada día más digitalizado, chavos. Creo que es de suma importancia tener eso al 100 y tengo pues el micrófono del podcast. Fíjense nada más. Tengo el micrófono del podcast, el micrófono de YouTube. Pero bueno, hoy quiero hablar del primer del primer capítulo del primer capítulo del libro que para escribirlo que para escribirlo pues hablo mucho de la disciplina. Justo el primer capítulo el primer capítulo es disciplina. Y déjenme les platico por qué por qué hablo mucho de ella y cómo cómo me obsesioné tanto con con esta palabra. Y hoy en la mañana me decían oye Gus güey ¿por qué tanta obsesión por 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 estar presente por 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 eso que han logrado? Y déjenme les platico si no han escuchado mi podcast la historia comienza la historia comienza comienza yo siendo 20 kilos arriba de lo que estoy. Quiere decir que Gus a los 16 años ahorita tengo 36 hace 20 años Gus pesaba 85 87 kilos Gus era un chavo tímido Gus era un chavo que pues no tenía tanta conversación tanta seguridad en sí mismo y para no hacerles el cuento largo en un viaje de estudios Gus enflacó 20 kilos y estos 20 kilos estos 20 kilos a los 16 años me transformaron me transformaron en credibilidad propia este viaje a los 16 años hizo me hizo hacer una cosa chavos responsabilizarme me era muy fácil decir me era muy fácil decir oye es que a Gus a Gus lo bulea pues sí yo sé que la gente se aprovechaba de mi estado físico e incluso de mi mentalidad porque se aprovechaban de mí porque era un güey noble era un güey que no se defendía y decían mira este gordito o X cualquier burla o cualquier cosa que te hacían y pues en lugar de llorar y de sentirme mal lo que hizo Gus fue responsabilizarse y esta palabra y esta palabra creo que fuera de hacernos víctimas de lo que nos sucede no es tu culpa no es tu culpa pero es tu responsabilidad o sea no era mi culpa que me madreaban pero es mi responsabilidad estar bien físicamente para que la gente no me moleste y es verdad chavos lo que pasa es que está muy fácil está muy fácil hacernos los mártires y decir ah pues güey yo sufro cuando me tiran madreada pero me están tirando madreada porque no tengo seguridad en mí mismo entonces pues pasa esto en ese viaje pasa esto en este viaje y disfruté el proceso de cuatro meses y medio disfruté el proceso de cuatro meses y medio y enflaqué 22 kilos ¿qué pasa posterior a enflacar? llega Gus a México después de estar varios meses en Vancouver y pues dices llego me cambió la vida obviamente pues sí te empiezan a voltear a ver las chavas si empiezas a tener otra dinámica de comunicación empiezas a desarrollar un nivel la verdad un nivel de plática en el gimnasio con gente y te haces mucho más interesante y esto de te haces mucho más interesante con la gente pues es de suma importancia chavos la verdad es que nadie quiere hacer negocios con personas aburridas nadie quiere hacer negocios con personas que no te sumen y te agreguen valor y es por eso que a veces hay un crecimiento exponencial en unos con otros entonces pues elevas tu potencial elevas tu autoestima y todos los días y todos los días estás buscando ser tu mejor versión entonces ahora ¿qué le costó a Gus ¿qué le costó a Gus esa disciplina a los 16 17 años? la verdad era perderme de muchísimas cosas en mi primer viaje de estudios donde todos se divertían y yo estaba enfocado en comer saludable en tomar mucho menos que todos o no tomar aunque tenía un ID falso por allá en Vancouver no se lo digan a nadie no le den consejos de esos pero me hizo sacrificar muchas cosas que pensaba que me dejaban ¿sí? y ustedes saben que me divierto que me la paso excelente pero ya que desarrollé un nivel de disciplina y ya que desarrollé un nivel de disciplina que nada me detiene ahora ya hablamos de cómo llegué a ella y por qué me obsesioné tanto y de los sacrificios que conlleva ¿sí? ahora después hubo un tiempo que quería competir y me obsesioné tanto que a mis juevecitos chavos a mis juevecitos me llevaba topper de comida un topper con pechuga de pollo brócoli y verduras eso a los 19 20 años ¿sí? pero yo estaba yo estaba en busca de ser una mejor versión todos los días entonces todo todo eso todo esto chavos todo esto te va preparando para lo que viene no lo vemos pero si a los 19 17 18 19 20 21 hasta los 36 años sacrifiqué cosas que no me sumaban entonces hoy vienen todavía mayores sacrificios y mayores retos y mayores riesgos pero llevo más de 20 años preparándome para ello o 20 años y ustedes ven el hoy ustedes ven mis historias de hoy no de ayer ¿verdad? entonces para ustedes es muy fácil ver el proyecto ya hecho pero cuando te pones a ejecutar dices oye ¿cómo le haces? ¿cómo le hiciste? porque te mantienes 100% enfocado y si en algunas ocasiones te distraes y viajas pero es tanta la disciplina y tanta la operación que tienes en tu día a día que la verdad no te cuesta trabajo irte de viaje y te dicen ¡uz! desconectate ¿desconectarte de qué? de mis compromisos del proyecto de mis compromisos de entregarle sus departamentos de mi compromiso de parar el proyecto no puedo entonces ahí viene la segunda parte de la disciplina una chavos es que ya la desarrollé durante 20 años de mi vida 20 años seguidos todos los días gimnasio comer lo mejor posible tomar menos que todos levantarte temprano etcétera etcétera ya que te disciplinaste en ese tema tu mente y tu cuerpo te van preparando para hacerte seguro de tus decisiones y de tu toma de acción nosotros no podemos tomar decisiones y tomar acción si no somos seguros de nosotros mismos tu seguridad es desarrollarla tú quedándote bien a ti mismo y siempre digo que la disciplina del ejercicio la disciplina de la alimentación saludable es la más fácil por donde empezar para creer en ti mismo porque no dependes de nadie más a veces te sale más caro comer comida chatarra que comer saludable y el ejercicio lo puedes hacer en YouTube con una aplicación que no te cuesta nada ustedes saben que si se meten a YouTube y ponen ejercicio para principiantes entonces el desarrollo el desarrollo de generar confianza a ti mismo empieza en tu salud y por eso también uno de los capítulos habla de disciplina y habla de salud como les digo ahorita esa disciplina tal vez a los 16 años la veía como un castigo pero posterior a mis resultados posterior a mi crecimiento al de la empresa la verdad es que lo veía como un regalo de Dios lo veía como un regalo porque este regalo nadie lo tenía iba superando mis expectativas e incluso pues vas dejando muy abajo a tus amigos pero muy muy por debajo chavos a ver si si quieren hablemos de cosas económicas a los 36 años tengo la casa de mis sueños a los 36 años tengo las oficinas de mis sueños a los 36 años tengo los carros de mis sueños a los 36 años tengo la salud de mis sueños a los 36 años tengo los proyectos de mis sueños a los 36 años hice un best seller hice un best seller en Amazon Entonces, ustedes me dicen si valen la pena esos pequeños sacrificios durante 20 años. Y haces la evolución. Ahora, ya hablamos de por qué la disciplina y cómo vas a desarrollar la credibilidad en ti mismo. Hay otra palabra que se llama creatividad, que se llama inspiración. Y esta creatividad e inspiración también la desarrollo en darme tiempo a mí y regalarme tiempo a mí. Entonces, ¿dónde me regalo tiempo yo a mí? Tempranito, a la primera hora de la mañana, donde nadie me está molestando y aunque no me moleste. Donde nadie me mande mensaje y donde ninguna persona tenga mi atención, más que yo la mía. Y se llama, son momentos de premiarte a ti. Y en esos tiempos o en esos momentos también planeo mi día. ¿Qué tengo que hacer para vender más en este proyecto? ¿Por qué no va bien este proyecto? A ver, no todo va excelente y no todo va perfecto, chavos. Hay un montón de temas que resolver. Pero la capacidad de toma de decisión y la toma de acción y la creatividad es lo que hago a la primera hora del día, chavos. A primera hora del día, por favor, entiendan que si ustedes ven y agradecen a primera hora del día y ven por ustedes, tú todo el día vas a ver por otra persona y la vas a ayudar y le vas a aportar valor y es como más vas a crecer. Fíjense, el simple hecho de disciplinar tu educación a decir buenos días a toda persona que te topas, le cambia la vida a alguien. Y el que tú le cambias la vida a esa persona disciplinando tus buenos días o tus buenas tardes, le cambia la perspectiva de ti. Dice que tu primera impresión con la persona es tu última impresión y la tienes que desarrollar. Pero si no tienes buena actitud, buen carácter, buena filosofía, buen trabajo en ti mismo, difícilmente vas a estar de buenas para hacerlo, difícilmente vas a estar bien para hacerlo. Entonces, todo este desarrollo personal y profesional lo hice a través de la palabra disciplina, chavos. Lo hice a través del enfoque en mí mismo y después darle a todos ustedes. Entonces, ¿cómo llegar? Ahora, ya sacrificaste y ya desarrollaste, fíjense, ya desarrollaste seguridad en ti mismo. ¿Cuál es el segundo paso para mantenerte esa disciplina y esa obsesión? Tomar riesgos, chavos. La carga, la carga, la carga echa a andar al burro. Y cuando yo tomo un riesgo y estoy tan expuesto, o estuviera o no expuesto, y tienes inversionistas y tienes proyectos, no hay otra manera de sacarlos adelante más que siendo disciplinado y comprometido con tus metas y con las metas de los demás. Libo, pues Libo es un proyecto que vendió 500 millones de pesos y esos 500 millones de pesos no son míos, son de la gente que me está viendo. Carena son mil millones de ventas. O sea, imagínense la responsabilidad y por eso, y por eso es bueno tener credibilidad en ti mismo e irla desarrollando. A ver, empecé con dos casas, chavos. Y hoy en día traemos en proyectos X cantidad de miles de millones. De que se puede, se puede. Pero todo, todo empieza a raíz de la disciplina. Ahora, voy a dar parámetros muy, 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 muy obvios, pero esto también da credibilidad a otras personas. Les voy a decir algo que me ha pasado en el proceso del crecimiento personal y profesional. El vernos disciplinados, el vernos bien, el vernos arreglados, el vernos disciplinados físicamente, ayuda mucho a generar credibilidad. Desde la disciplina de traer el zapato limpio, la disciplina de tus obras limpias, la disciplina de tu oficina limpia, todas estas disciplinas que desarrollas dan un reflejo de ti a la gente. Ahora, yo ya estoy bien expuesto, chavos. Yo ya estoy súper expuesto. Pero acuérdate que tu primer círculo, tu primer círculo es con el que vas a llegar a proponerle levantar capital. Tu primer círculo es con la persona a la que le vas a llevar a proponer el primer negocio. ¿A poco si te ve fachoso? Si te ve con falta de disciplina, va a querer que manejes un peso de él. Imagínense eso. Déjenme ahí le digo a Francisco, oye Francisco, déjame te digo que ese proyecto, yo no soy socio, yo nada más construyo, Francisco. Constructora, desarrolladora. Ok, nada más para que haya claridad ahí, porque estuve ahí viendo que puso mucho. Entonces, esa es la diferencia, chavos. Esa es la diferencia. Y el cómo vas haciéndote más capaz. O sea, me dices, es que no encuentro inversionistas, compadre. No me inspiras, güey. Es que no me inspiras a que invierta contigo, güey. ¿Cómo quieres que yo invierta contigo si no me inspiras? Si no te veo disciplinado, si no te veo apasionado, si no te veo comprometido. Dime tú cómo vas a ir a levantar capital sin inspirar a la persona con la que vas a levantar capital. Sin disciplina, sin energía, sin ganas de hacer las cosas. Y hacerlas, eso se llama pasión. Y encontrar esa pasión y ese compromiso es estar incómodo con tu vida. Entonces, si empezamos a mapear, chavos, si empezamos a mapear toda la filosofía de un marco, si toda la filosofía que vas desarrollando y lo que les platico, todo les va a hacer un un match, todo les va a ir haciendo que concretes. ¿Verdad? y bueno, al final, creo que esta disciplina me alejó de la gente, me alejó de la gente que no me sumaba, me acercó a la gente que sí me sumaba y por eso me dicen obsesionado, por eso me dicen interesado. ¿Interesado? A ver, ¿interesado en darles mejor calidad de vida a tu familia? ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Interesado en hacer una mejor ciudad? ¿Interesado en ser una mejor versión? ¿Eso es ser interesado? ¿Por dejarme juntar con gente que no me suma? Tú dime, tú dime si eso está mal. Entonces, cada quien va a tener su criterio y déjenme les digo algo, hagamos lo que hagamos, la gente nos va a criticar, la gente nos va a juzgar y la gente va a hablar mal de nosotros. Que si estás haciendo, que estás robando. Que si no estás haciendo, que qué flojo. Que si eres un fregón, jaja, eres un new rich. Que si subes los carros, que qué presumido. Pues, no le vas a dar gusto a nadie. Y al que le tienes que dar gusto es a ti y a tu familia, chavos. A los únicos que le tienes que dar gusto es a ti y a tu familia, a tus proyectos, a tus socios, a tus inversionistas. Ahí sí, hay que dar resultados, hay que ser coherentes. ¿Verdad? Cuando lleguen los madrazos, dejar los resultados, te tocó darlos. Entonces, pues vamos a conectar a la primer persona. Quiero conectar aquí a alguien. Este, a ver, a ver, este, ¿cuánto lleva siguiéndome, campeón? Fíjate que ya tengo yo. ¿Qué será? Como un año, un año siguiendo por ahí tus pasos. Pues poquito, la verdad, poquito. Segunda generación, real star. ¿No alcanzé a entrar a la primera? pretendo. Pero soy segunda generación. Ok, eres segunda generación de real star. Oye, ¿ya has aplicado lo aprendido? Pues tú dime, tú dime si, si, si estoy siguiendo tus pasos como debe de ser, si no, corrígeme, por favor. No. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Danos un segundito. ¿Te puedes desconectar y ahorita te vuelvo a marcar? Eh, sí. Gracias. Oye, Quique, y, y, digo, fuera del año que me sigues, que me sigues y que estás ahí, el, el valor de la disciplina, ¿ya lo venías desarrollando o qué, qué ha pasado con tu vida a raíz de, de realmente estar ahí todos los días? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ahí va, ahí va. Venga. ¿Ya me escuchas? ¿No? ¿No? Va. Ya, perfecto. ¿Me escuchas? Sí. Sí. ¿Yo, yo, yo, ¿me escucho? Sí. ¿Me escucho? ¿Cómo le haces para llegar al gimnasio a las cuatro y media? Y, y me contesta, ¿sabes? O sea, entonces, es real, es real todo lo que nos estás diciendo, eh, trato yo hacerlo, la verdad, por mi situación empresarial, por mi situación tal vez, todavía no lo logro, todavía no lo logro, pero de verdad lo sigo intentando, y todo esto que nos estás diciendo en este live, de verdad, casi casi lo estoy apuntando en mi mente y en mi iPad para poderlo lograr, para poder hacerlo. ¿Cómo conseguir, este, más inversionistas, con mejor actitud, cómo tener más prospectos, cómo uno mejorar su salud, porque la verdad, mi salud no, no está, no estoy óptimo, o sea, ¿sabes? O sea, estoy un poquito medio gordito, no como bien, entonces, día a día, hay que, hay que mejorar. Tú me dices, ok, que si estoy siguiendo tus pasos, sí, la verdad que sí, yo te lo he dicho, tú eres mi Bruce Wayne, y yo quiero ser, como Bruce Wayne, versión, versión Guadalajara. Hay que tener un ante de ojos como tú, quiero tener una familia como tú, quiero tener una casa como tú, y oficina como tú, ahí la llevo. Está bien, es, 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 eso es bueno, te voy a decir que es importante ser coherente y lo vas a lograr, nada más, no, no hay, no hay, no hay otra, no hay otra más que ser coherente, y, y es, y depende de ti, güey, nada más, de verdad, de nadie más depende, y tú lo sabes, entonces aplícalo. Para el siguiente. A ver si para la otra me toca saludarte por acá. Va Kikín. Va, voy a meter a una persona más, pero, fíjense, a pesar de que Kike tiene negocios, le va muy bien, aún así, me dice, uh, la verdad batallo, y no es algo de un día, no es algo de un día, tienen que ver a largo plazo, chavos, tienen que ver a largo plazo y entender que así es el proceso y así se paga el precio. ¿Verdad? Kike, yo te llevo el, te llevo el libro, voy el miércoles a Guadalajara con unos inversionistas, yo te llevo el libro y te lo dejo ahí en el hotel, ¿sale? Por cierto, si alguien quiere que le firme el libro en Guadalajara, me, me avisa, si alguien quiere que le deje el libro, que le firme el libro en Guadalajara, este, con mucho gusto se los firmo. En fin, yo creo que con esta media hora que tuvieron, con esta media hora que tuvieron, voy a contestar un par de preguntas más, si quieren poner, si quieren poner alguna otra pregunta, bueno, pues ya no vi preguntas, aquí está la pregunta, venga. ¿A qué horas me duermo? Buena pregunta, la verdad es que hay noches que me duermo nueve y media, hay días que me duermo diez y media, últimamente no les voy a negar que he tenido semanas muy ajetreadas, visitas de inversionistas, acuérdense que yo estoy en el ámbito de ventas, sales, 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 el que no vende, si no hay flujo, pues no hay ventas, no hay proyecto. Entonces, creo que la suma importancia de, de disciplinarte en tu horario, sí, al inicio, o sea, tienes que hacerlo tres meses, o dos meses seguidos, se los juro, así, dos meses seguidos, no tomar, no salir, por eso es obsesión, cuando llegas a ese punto, tu cuerpo te va a permitir hacerlo ciertas veces, es decir, voy a salir, voy a echar dos, tres copitas, me voy a dormir diez, once, doce, una, y como quiera no me puedo levantar a las cinco, seis de la mañana, pero ya después de que desarrollaste, ya después de que desarrollaste eso, chavo, no es de un día, o de dos, ¿verdad? Entonces, de ahí es el proceso, de, pues, no es a qué horas me duermo, es cuáles son tus metas, y tus compromisos, ¿verdad? Veamos la otra pregunta, uy, buena pregunta, fíjate, dice Sam Inugo, la venta, dice, la imagen personal, vende en cualquier giro, mira, tengo restaurantes, tengo desarrollos inmobiliarios, tengo una empresa de calzado, vendo cursos en línea, tengo una empresa de marketing digital, entonces, pero porque lo reflejo, yo no estoy vendiendo todo el día, chavos, yo no estoy vendiendo todo el día, yo lo que hago es agregarte valor, con todo lo que puedo hacer, entonces, la venta se vuelve una conversión, y un consumo de ustedes, hacia mí, buena pregunta, lo dije en todo live, digo, no así en específico, pilares básicos para mejorar tu disciplina, aléjate de todo lo que no te suma, escribe metas físicas tuyas, metas físicas, ¿cuáles son tus metas físicas? bajar tantos kilos, tener tanto nivel de grasa, asesórate en el tema de alimentos, y rodéate de personas con tus mismas metas y objetivos, y así es como vas a mejorar tus hábitos, hola Eli, ¿cuánto se necesita para invertir con Gus, en un departamento en preventa conmigo? aproximadamente 250 mil pesos, 250 mil, 300 mil pesos, y pagos mensuales desde 10 mil, pagos mensuales desde 10 mil, hasta 25 mil, hasta 25 mil, dependiendo del proyecto, dependiendo del plan de pagos, dependiendo los meses, y depende de muchas, muchas cosas, pero con mucho gusto, mándame DM, y por ahí nos vemos, oigan chavos, pues voy a dejar grabado live, muchas gracias a todos por conectarse, Quique, yo te llevo tu libro por allá, a Guadalajara, aprovecho que voy a estar por allá, este, y te aviso, te aviso donde te lo dejo, que tengan bonita noche chavos, se les quiera a todos, se les aprecia, y acuérdense que disciplina, disciplina, mata cualquier cosa, se los juro, así que, gracias,